Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.746, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 22.07. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la actual transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord se ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados, acerca de tal punto de venta más cerca a 5. La primera balota, el número 8. Segunda balota, el número 0. Tercera balota, el número 5. Cuarta balota, el número 6. 8, 0, 5, 6. 80, 56 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron.